me gusta que te dieron si estoy bien hey que rollo bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy voy a hacer unos retos que me pusieron por instagram vamos a checar estos retos que me pusieron ustedes son bien manchados toda la gente que me sigue por instagram es manchadita así que vamos a darle aquí estoy leyendo las propuestas, las propuestas que me están poniendo de retos ahí si se alcanzan a ver, pongan los comentarios ah dice mi compa Robles Iván haz un licuado de cosas asquerosas este vato quiere que me enferme quiere que me pase estos tres días que voy a estar encerrado enfermo del estomago ah pues mi pedo vamos a darle vamos a darle nunca me he hecho un licuado nunca he hecho un video de de estos así tomando licuado jamás en mi vida ni de cura lo he hecho así que vamos vamos compa Iván bueno amigos pues ya allí en la licuadora se le salió el botón ni pedo ni pedo pero ojalá y la voy a llevar vamos a hacer un licuado un licuado locos un licuado así que vamos a darle ¡Suscríbete al canal! yo estoy vomitando y todavía no no empiezo a ir a todo el de madre que trae este licuado y pero vamos a chingar bueno amigos ya quedó este licuado no mames no sé si voy a poder tomar esto mi cara de sufrimiento pero me voy a abrir el baño porque siento que voy a salir vomitando y me voy a jalar chingue su madre ay no 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 mames, se quedo toda manchada la cámara Reto cumplido, ay no, que mala esta esa chingadea Es un reto hardcore, hay a hardcore De una muchacha que se llama Mariali De un bajo S204 Ah no, 2004 Es del 2004 esta morra de seguro Me puso llamarle por teléfono a Cindy Y decirle que estás enamorado de ella Saludos, saludos Ah, pues si me jalo, me jalo Jalados, me voy a jalar, me voy a marcar Vamos a ver, vamos a ver que pasa Bueno, le voy a marcar, le voy a marcar a ver que Como reacción estoy temblando porque Eh, que onda, como estas? Bien, bien y tu que rollo? Bien, bien, que p*** te hagas o no? A huevo Eh, a gusto Te digo que deberíamos de venir un día wey No se faltaron, deberíamos de venir Pues uno que es pobre pues, que no puede ir Ah, se me va a ocupar Oye, te hablo para decirte algo wey No se si te ahorro muy ocupada No wey, no Dime, que paso? Dime De este Ah, wey, es que no se como decirte Que, 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 quien se murio o que? Nadie, nadie Ah, pues dime, no es que dos No, es que, ay wey, como es que, como siempre Que? Como te puedo decir wey Es que No, 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 no Es otra cosa wey Pues que? Es que no se como decírtelo wey Me vas a mandar Ya se, quieres que te preste dinero Ah no No se es mamón Bueno, pues dime, es que wey, no se No soy adivino tampoco Ya, no, es que Es que me dan celos que andes allá con tus amigos Pues y quería decirte de una vez que ¿Qué? Pues no se si te hayas dado cuenta Pero me gustas mucho wey ¿Cuál es? ¿Qué? Que me gustas Y me da celos que andes allá tú sola Wey, algo borracho O algo No, que pedo, es martes ¿Tomaste? No, no, no Ay, que tiene Pues te marco nomás para decir Te marco nomás para decirte Que no me estés engañando ¿Qué? ¿Ey? ¿No te digo qué? Sí, es que me gustas wey ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron wey? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Estoy bien enamorado O sea, no mames wey Que te veo contigo Te digo que estoy bien Pero bien enamorado No seas, no te enamorado ¿Qué? A ver Neta wey Por eso te marco Porque me dan celos Que estés allá Nomás estoy pensando ¿Qué estará haciendo la Cindy? Qué pedo Déjate cosas ¿Es cierto? Sí, vaya Ya te voy a dejar pues Adiós Adiós wey Qué pedo contigo mamá Cuídate, te amo Ay wey Estaba sudando de los nervios Porque no sé qué iba a decir Dejen aquí en los comentarios Si me la rifé Vamos con el siguiente reto Bueno plebes Mi amigo Kike Y un bajo calderón Me puso Hazte una rayita En cada ceja Como a las que están de moda Dice viejo Ay no Ya lo hice Ya lo hice Nomás que se me olvidó grabarlo Así que vayan a ver La pendejada que hice Chingue tú Padre no me voy a agarrar la ceja Ah no mames ¿Qué me quedó? Alave Algo bien Algo bien No mames Pitty boy Pitty boy No me voy a agarrar la ceja No me voy a agarrar la ceja ¿Por qué? Alí verga No me quedó plebes Yo digo que valió verga Valió verga Porque Me dijo que me saliera Un estilo cult De moda Y no me parece Como a los que traen de moda Alí verga Sí Bueno amigos Pues espero les haya gustado Este pequeño video Estos retos que hice Me habían puesto Otros retos que me gustó mucho Que decía Robate una gallina De este compa Y pues la neta No lo pude hacer Porque ya se me hizo noche Y no encontré ninguna gallina Aquí en mi colonia Así que Dejen su bonito like Si este video Llega Al 5000 like Me aviento ese reto Hago una segunda parte Y me aviento ese reto Chingue su Chingue su Así que sin más que decir Yo soy su compa Marcos Hasta la noche No lo pude hacer